Saludos a todos amigos, estamos en Chiquispringues Amigos cuerdudos, cuerdudos, adictos Camino, 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 Camino Saludos también ahí para el famoso Crema Amigos, el amigo Chiquitero Amigos de Salvalpa Amigos, los Potepa Amigos, el amigo la miente Maripón Amigos de Salval Jaime Amigos 삼val Scale Amigos de Salval Maripón El cachero Empieza acá ahí en la cita El famoso coyote Cuerdudo Allá en Flores del Río A ver, hoy ando en el coyote El señor de Aguacatán Recordando ayer A ver, hoy ando en la cita A ver, hoy ando en la cita A ver, hoy ando en el coyote Eso Salten ahí, amigos Top 10 Policentando El pelo Peinado Eso Vamos a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el famoso 2 que 3 Ahí van a ir para el 2 que 3 ¡Gracias! Para Martina Martina Cuit Karina Cruzada Karina Chaquita La Chiquilla Terry Cernudo Para la familia de Chirrúm Lear este manantial Para vivir mi equipo de Chirrúm El famoso parmerro, eso El chino Lear este manantial Para el famoso San Poco Que marino En espíritu Oro El Marieζo Vengan allí para el Doros de Carajal Y mañana veremos por allá Vamos a ir para los amigos del tema El próximo 2 de enero Allá nos vemos ahí La familia Paul Vamos a ir para los amigos Quienes a San Miguel Quienes a San Miguel Vamos a ir para elante de Luis Vamos a estar abiertos Para elante de Luis 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 Para elante de Luis Rafa Marta y Huarca Para elante de Luis ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Tú no sabes ir a mía Lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se denota El miedo que me has querido Yo sin dinero Saber que tú quieres de mí Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes ir a mía Lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se denota Cada día se denota El miedo que me has querido Yo sin dinero Saber que tú eres de mí Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has querido Y cómo quieres que te quiera No sabes ir a mía Lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se denota Cada día se denota El miedo que me has querido Yo sin dinero Saber que tú eres de mí Y cómo quieres que te quiera measurements without a devil Aunque hard Noto puedes Nadie como tú Tienes como tú Nadie como tú Nadie como tú En el mundo no hay, aquí igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción Y como tu vida, eres tú Eres una maravillosa, eres un sol que brinda Y en el mundo no hay, aquí igual como tú, como tú Toda y toda mi vida he visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tiene, hace que el cielo se vuelve más azul Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Tú eres una distancia, tú eres un sol que brinda Y en el mundo no hay, aquí igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú, como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo no hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y en el mundo hay, aquí igual como tú Y yo le quiero en la mirada, llámela 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 Rafa pasa'o Rafa pasa'o Rafa pasa'o Rafa pasa'o Rafa pasa'o Rafa pasa'o Y yo le quiero en la mirada, llámela Para qué? Para ti, para ti Para ti, además de que feliz Tu desprecio se guía, lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más se quería, tu desprecio se guía, lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Les buscamos Amarilí, con afecto y con cariño Les buscamos Amarilí, con afecto y con cariño Y a mi novia te ha recibido, ya que como ya te ha fallecido Y a mi novia te ha recibido, ya que como ya te ha fallecido Esto fue yo no sé amigo, soy un pelotero, no sé si pido que hoy se va diciendo, lo que nadie ha sido, soy un pelotero, no sé si pido que hoy se va diciendo. Me digo que en el mar yo sé tan parecido, que me tijaco de nadie, yo sé tan tranquilo, yo mi cojero al mar yo sé tan parecido, Se liga con él, ahí hay un sol sorriso Y pobrecita de Marili, que lo pasó, que se murió Pobrecita, era una poquita buena, mucha bella Y eso, y eso, y eso, y eso, y ahora Marili, que no tan buena, todo el mundo la quería Era linda, era preciosa Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí, le existe la alegría Sé que esta prima fue estrella Para mí, le existe la alegría Sé que esta prima fue estrella Como yo era chavito, si es el cielo patrónero Me rechaza, yo un simbiro Me rechaza, me ciego Como yo era chavito, si es el cielo patrónero Me rechaza, yo un simbiro, mamá Me rechaza, me ciego Digo que el alma se te ha fallecido Se te va con él, ay, ay, se te ha fallecido Digo que el alma se te ha fallecido Se te va con él, ay, ay, se te ha fallecido Digo que el alma se te va con él Digo que el alma se te ha fallecido 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 ¡Vente! Digo que el alma se te ha fallecido 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 Me gusta como baila bala, que de esa chica me vacila Me vacila, me vacila Me vacila, me vacila Me vacila Me vacila, me vacila 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 Con una emoción Sacualpa Nunca te olvidaré Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Mucho cariño Me vacila Te lyme Tres Me vacila Te lastoffa Quiera de mi querer, sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera de mi querer, sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Sacualpa, quiera donde yo nací, te canto, por la emoción, sacualpa, nunca te olvidaré. Café, ¿lo recuerdas? A mí me lo corro, que comprarme un carro Estoy bien para el parámetro y Chocanelo, Chocanelo, Chocanelo Chocanelo, Chocanelo, Chocanelo Chocanelo, Chocanelo, Chocanelo ¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos de Néstor Azuela, ahí también para la familia Chichic González, ahí con mucho cariño, dando corazones ahí para Flor y González, ahí para Josefina Chichic, bienvenido, bienvenido a la familia Chichic, Benito, con gran cariño, gran fiesta para nosotros. Bienvenidos para todos esos visitantes, arriba de la cerveza, que venga maestro, fuera con placer. ¡Vamos a la colega! 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 Vamos a la molleta Vamos a la molleta Yo grité... Yo grité... Yo grité... Voy a coser, voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Y me voy a coser, ven, va a caer Niki, lo más solicitado, el denominador y el sexto A ver para mi compadre, si no like, que se viene el Siki Jack A ver para mi compadre, a ver para mi amiga Melisa Paul Oh, Romina Paul, hey Romina Paul Ándale chaparrita, venga a bailar conmigo Joguete el cuerpecito, andaré gordita Venga, lucha y sangrigo Joguete el cuerpecito Joguete el cuerpecito, andaré gordita Joguete el cuerpecito, andaré gordita Arriba arriba de las torcelos jeteros, con chiquichiquis Oye, Coca Aquí regresamos a los grandes jugueteros Vestidos, vestidos Juan Gina Morales Juanito Juan Camarillo Marisol El Comité Mándale chaparilla Venga a cruzar conmigo Venga a cruzar conmigo Venga a cruzar conmigo Andale mi flaquita Venga a cruzar conmigo No viene el cuerpecito Música 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 Hueve, 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 chiqui, chiqui Hueve, mami, 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 hueve, mami, mami, mami Hueve, hueve, chiqui, chiqui Ya se ven, se baila con... Chiqui, 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 chiqui ¿Por qué se le llama? Hállame, esperadita Romina, chiqui, chiqui Claro, este chiqui, chiqui de Romina Forma de este Teo lugar de Ferovina 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 Ferovina